Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora que estén viendo este video Soy su amigo Roger Roger Hoy estamos estrenando sección y es nuestro viernes de técnicas de carpintería En esta ocasión vamos a ver este tipo de terminado que es un terminado vintage Estos muebles ya han pasado por muchos colores Primero fuera un caoba en tinta Hasta llegar al chocolate, ese famoso chocolate muy requerido hace algunos años Y ahora pues le vamos a dar una renovada Obviamente que este tipo de terminado no es para todo público, es un poco fuerte Pero también depende mucho de la técnica que se va a emplear En esta ocasión utilicé un color verde, turquesa, un fondo blanco, un poco de tinta, pintanogal claro y un transparente Vamos a ver como se hace en nuestro viernes de técnicas de carpintería Vamos a verlo Un punto bien importante Cuando vayamos a pintar, a renovar, a restaurar algún mueble Es necesario darle una limpieza, una limpieza profunda Esto es porque a veces tienen grasa Y ya cuando aplicamos el material se corta, se abre, se expande Entonces una limpieza profunda Este es el punto importante Muchas veces cuando damos la limpieza nos vamos directamente a un diluyente, a un tiner para limpiarlo Para limpiarlo, si para limpiarlo, pero dependiendo el material que tenga, una de dos o podemos quitarlo, despintarlo o en su defecto podemos hacer que se sienta el material y ya cuando nosotros estemos aplicando el nuevo se va a enchinar Entonces si no es necesario el diluyente o el tiner, la limpieza, pues lo podemos hacer con agua, un poco de jabón, jabón líquido Y si el agua está caliente, es mucho mejor ¿Qué hacemos? Utilizamos una fibra Prácticamente la espuma Tallamos Y con una franela limpiamos Eso lo podemos hacer en la gran mayoría de muebles Ojo Es bueno cuando limpiamos con algún diluyente, algún tiner Pero también podemos brincarnos ese paso Y hacerlo únicamente con eso que tenemos en casa Una vez que ya tenemos nuestros muebles limpios, libres de grasa, vamos a aplicar el color dominante Que en este caso sería el verde turquesa Para esto lo voy a hacer con una pintura vinílica También lo pueden hacer con alguna laca, nada más hay que tomar en cuenta que después se pone muy duro para lijar Entonces yo siempre opto por colocar una pintura vinílica, eso sí, de muy buena calidad En los espacios que están claros, ahí coloco un poco de tinta Estoy utilizando una tinta local claro al alcohol Esto es para que me dé un contraste Obviamente que hay otro tipo de pinturas especiales para este tipo de trabajo Pero son un poco caras Esta es una manera muy práctica de hacerlo Muy funcional No sé si recuerden que en mi casa, que es casa de todas y todos Tengo un set de grabación que es rústico Pues lo hicimos de la misma manera Incluso me atrevo a decir que la vinílica queda súper bien Y se lleva perfectamente cuando aplicamos el terminado final Porque ya he hecho muchos muebles de este tipo Después de la limpieza pasamos a colocar nuestra pintura vinílica Esto lo podemos hacer a gusto, sí Igual podría decir, pues nada más le pongo aquí Nada más le pongo acá Nada más por acá Para que vaya resaltando Pero también puedo cargarle un poco más Sobre todo en los cantos Que es donde vamos a ocupar Pelar un poco el material Para que salgan los contrastes Entonces esto ya se los dejo a su elección Después de la pintura vinílica Voy a colocar un primer Lo voy a hacer con primer blanco de nitrocelulosa El siguiente paso es fondear con nuestro primer blanco ¿Cuántas manos? Pues le voy a dar entre dos y tres manos La idea es que quede bien cubierta Como si estuviéramos netamente fondeando nuestros muebles No se desesperen porque la carpintería O en la carpintería son procesos largos Esta reparación o esta remodelación que estoy haciendo La estoy haciendo en un día completo Pero obviamente que cuando comenzamos Se nos hace un poco más largo, más tedioso Pero no se me preocupen Al final la satisfacción de ver nuestro trabajo realizado Hace que valga todo la pena Así es de que echenle fibra a mi raza Todo para adelante Lo que vamos a hacer ahorita Es que vamos a lijar Ya dijimos que le aplicamos un primer ¿No? Un fondo Entonces va a ser muy rápido de quitarse Esa sería la diferencia A si aplicáramos alguna laca Sería un poco más complicado La pintura vinílica en la parte de abajo Que se puede pensar que tal vez Se pueda caer o se pueda descascar Pues no Porque es una capa muy ligera Muy delgada Incluso ahorita que estemos lijando Se va a llevar la mayoría De vinílica Si por algún motivo Me tuvieran un poquitín de desconfianza Eso de la vinílica Pues obviamente pueden aplicar algún primer de color Que también se me hace muy buena idea Para que todo lleve la misma línea Que es lo que vamos a hacer Vamos a estar quitando El primer El primer a la vez se está trayendo la pintura vinílica Y eso ya va a depender Y eso ya va a depender De cada persona De cada gusto Igual Yo digo Le voy a dar una pequeña pasada Muy ligera Y ahí así que se vaya O también puedo hacerlo Y esto ya va a depender Del gusto De cada persona La carpintaría También se trata de ser muy visuales Nosotros nos vamos dando cuenta Que es lo que un mueble necesita Obviamente El gusto Es de cada persona Si hacemos las cosas de una manera Y nos gusta a nosotros Le gusta al cliente Es la manera correcta Recuerden que en gustos Se rompen géneros Lo que estoy haciendo Es darle una pequeña descascarada Donde están los rocetones Para que se vea El estrago del tiempo Eso también depende mucho De la visualización Y el gusto de ustedes Y ya por último Voy a dar dos manos De semimate Transparente De puluretano Esto va a ayudar Para que el color blanco Se matice Que no quede totalmente blanco Sino un pequeño toque Como marfil Obviamente Que también podemos colocar Algún nitrocelulosa Pero el semimate En puluretano Se me hace la mejor opción Para que quede Mucho más resistente Y este fue El video del día de hoy Técnicas de carpintería Esperando que este video Les haya gustado Pero más que eso Esperando que les sea De mucha utilidad Antes de despedirme Quiero motivarnos A que si vieron el video Hasta el final Y no están suscritos Los motivo Que se suscriban Me dejen un comentario Y un like Que nada les cuesta Soy su amigo Roger Roger Hasta la próxima Chau 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 Chau